El Pantapájaro El Pantapájaro ¿A dónde voy estás? Quiero salir ahora El Pantapájaro ¿A dónde voy estás? Quiero salir ahora El Pantapájaro Las pirámides de un cielo Que se marcha por la tercera Los cisnes se escaparon Entregándose en la cátedra Las estufas de un diario Que se aventan como a mi vida El Pantapájaro El Pantapájaro ¿A dónde voy estás? Quiero salir ahora El Pantapájaro El Pantapájaro ¿A dónde voy estás? Quiero salir ahora Quiero salir ahora El Pantapájaro Ou... El Pantapájaro El Pantapája El Pantapájaro ¿A dónde voy quieres? Gracias.